¡Las palmas, señores! ¡El gran ingreso de las playas de San Juan de Pampa! ¡Arveston! ¿No hay cercana? ¿Listo? ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a KIM! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ejemplo modelo dentro de toda la región de nuestro huelco querido. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.